que el mundo se termine para ti. Ahora me toca estar del otro lado y pedirte que me perdones, Mariana. Me equivoqué. Ya sé que no fuiste a buscar a Teresa, sino a Luisa. Me perdonas por no creerte. ¿Cómo podrían hacerlo si me estoy muriendo por estar seca de ti? Yo no sé si yo pueda seguir tu ejemplo. Aunque es lo que... No quiero estar lejos de ti nunca más. Hice mal en dudar y en enojarme así, pero fue un poco como el cuento de Pedro y el lobo, ¿eh? Sí, claro. Tantas veces me oíste decir que no buscaría de nuevo a Teresa y me volví a caer, pero... ahora te juro que solamente tengo ojos para ti. No te creo. No seas tan feliz, Mariana. Mi amor, yo sé que no es fácil porque durante mucho tiempo me porté como perfecto idiota cuando se trataba de Teresa. Ahora te ruego que confíes en mí. Teresa ya es parte de mi pasado y aunque de pronto tengamos que vernos, ella ya no significa nada para mí. Es más, me da... me da lástima porque yo sé que no es feliz. Creo que quiere cometer el mismo error y dejar a Arturo por alguien que tiene mucho más que él. Ay, amor. Por desgracia, ya lo hizo. Teresa no tiene límites. Es el colmo. ¿Sabes qué? Fernando ya no se va a casar con Luisa por culpa de Teresa. No, no lo imaginaba. Por eso quería hablar con Luisa. Pero Teresa está muy mal. Ya ha perdido toda proporción y esto que está haciendo no puede traerle nada bueno. Ya no llora, mi Juanita. Tienes que ser fuerte para apoyar a la comadre y recordar a don Armando con todo lo bueno que tenía. Y mira que él jugaba mejor que yo al domino. No sé qué es cara. ¿Por qué no reconociste? Pues cómo no, mi chiquita. Siéntese. No, me duele mucho verte así. Es que doña Refugio me recibió con los brazos abiertos siempre en esta casa. Yo llegué a quererlos mucho a ella, a don Armando. Sí, no lo sé, mi amor. Pero tranquila. Vamos a que tú des un poco de aire. Sí. Quita las manos de mi hija. Papá, por favor, tranquilo. Mariano y yo volvimos. ¿Qué puede ser, Aurora? Yo terminé con Mariano por un malentendido. Un malentendido llamado Teresa. ¿Así va a ser siempre tu vida? Andando con Mariano los días que él no busca a Teresa. Doctor, por favor. Está usted defendiendo a su hija. Yo amo a Aurora. Lo que siento por ella nunca lo había sentido. Y para demostrárselo me caso ahorita mismo con ella si usted quiere. Lo último que quiero es que se casen. Porque no has demostrado que ames a mi hija, sino que el recuerdo de Teresa sigue vivo en ti. Por algo estás aquí. Está aquí porque yo se lo pedí, papá. Mariano no ha vuelto a buscar a Teresa. Fue a su casa por otro motivo. Dirás con otro pretexto. No entiendo cómo lo viste a creer en él. Porque esta vez me dijo la verdad y yo me siento segura. Pues yo estoy seguro de que esto no va a funcionar. Por lo tanto, me apoyo a que se casen. Papá, lo siento mucho, pero esta decisión es de Mariano y mía, nada más. Héctor, ¿puedes venir un momento, por favor? Sí. Ven. No, no, lo que dije es en serio. Si tú quieres, nos casamos mañana mismo. No, Mariano. Yo quiero ir despacio también. Déjame disfrutar esta etapa y que nos vayamos conociendo en los aspectos que nos hacen falta. Te amo, pero no quiero precipitar. es el colmo que Fernando venga aquí. ¿Le avisaste por fin, Arturo? No. Llegué a buscarlo y estaba tan tomado que se quedó dormido. Creo que fue mejor que se quedara en su departamento. Teresa, por favor, dime qué fue lo que pasó cuando me fui y te quedaste a solas con tu papá. ¿Acaso fue por eso que él... No, 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 no. Él, él estaba enfermo, no fue por lo que él vio. No, no, no fue por eso. Ya no digas más, no digas más. Mi amor. ¿En verdad me sorprendió que me citaras aquí? ¿Qué pasa? Después de todo lo que ha pasado, me queda claro que la vida es muy corta y no debemos desperdiciar ni un momento de ella. Quiero demostrarte precisamente esta noche que no hay nadie más importante para mí que tú. Eso ya lo sé. No tengo dudas. Magda y Darío me dijeron que te iba a aburrir con tantas flores blancas. Por eso solamente te traje una. Ah. Pero esta es muy especial. Todas las flores que me das me encantan y me emocionan. Venga, amor. ¿Quieres casar con mi hijo? ¿Quieres casar con mi hijo? dirá que toda la vida que tú. ¡Gracias!